ea 4 golf ea 4 golf gol charlie juliet de a4 gol charlie juliet buenas tardes 5 9 yen en los gracia seco alfa 3 radio kilo mic a7 alfa azul alfa buenas tardes 59 gracias 73 seco alfa 3 radio kilo mic eco charlie eco charlie a 5 eco charlie 5 9 yen en los gracia 73 seco alfa 3 radio kilo mic eco bravo 1 delta oscar bravo buenas tardes 59 gracias torre la vega chao alfa 3 radio kilo mic a7 sierra japón jose ramón buenas tardes 59 a7 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 a8 a7 a7 Vamos a ver varios kilomites del K057 y con K284Z. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!